Tano, muy buenos días, muy buenos días a todo el equipo. Exactamente, estamos ubicados sobre calle Mitre, pasando Correa Sá. Esto es mano hacia el norte, donde sucedió el accidente. Ayer estuvimos, fuimos los primeros en llegar y mostrarles a los mendocinos lo que estaba sucediendo. Un camión que quedó incrustado en esta casa, en esta vivienda que tengo a mis espaldas. Y queremos mostrarles el día después, Tano, para que vean cómo quedó la casa, porque realmente ha quedado destrozado el frente de esta vivienda. Si todo eso que observan en imágenes es todo lo que sacó el camión que estaba bien instalado en la vivienda, bueno, quedó totalmente roto. Rompió una pared, estaba observando en imágenes, porque ha tirado directamente la pared, estaba observando en imágenes que la reja también, arrancó directamente la reja con el impacto. El camión que ayer tuvo este accidente, fue aproximadamente a las 11 de la mañana, así 11 y media de la mañana. También ha roto parte de la ventana del portón de la casa. Está roto el portón. Recordemos que en este lugar, que ustedes observan, había un auto, había un auto que estaba estacionado. El camión, por el fuerte impacto, se llevó puesto el auto, el auto quedó casi debajo del camión, y tiró parte de la pared de la reja, quedó directamente en el patio de la parte frontal de la vivienda. Y ¿sabés qué me decían los policías cuando llegaba esta mañana? Que hay dos semáforos en este tramo únicamente. Uno enfrente, el Espacio Cultural Julio Leparc, con dirección hacia el sur, y desde el Leparc hasta aquí, hasta el club de la cancha de Argentinos Juniors, hay solamente dos semáforos. O sea, el del Espacio Cultural Julio Leparc, y el otro lo tenemos ubicado en el norte, en Pedro Molina. Pero realmente, dos semáforos en todo el trayecto. Entonces, ¿qué pasa? En esta curva, pasan muy rápido los vehículos. Recién casi se produjo un accidente entre un camión y un auto, porque un auto quería salir con dirección hacia el oeste, por Correa Sá. Y el camión venía doblando justo en la curva. Casi vimos otro accidente en este lugar. Los vecinos que piden un semáforo en la esquina, un semáforo para evitar justamente este hecho que afortunadamente no tuvo víctimas. Pero una mujer llegó con su vehículo, lo estacionó en este lugar donde estamos ubicados, se cruzó enfrente, estaba realizando unos trámites en el negocio de enfrente, estaba visitando un cliente, cuando el camión arrasó con todo. Recordemos que estuvieron involucrados cuatro vehículos, cuatro vehículos en total. Queríamos mostrarles entonces a los mendocinos cómo quedó la casa en el día de hoy, si el día posterior al accidente. Recordemos que el camión iba totalmente cargado con combustible, 36.000 litros de combustible, que por fortuna no se desparramaron. Sí, 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 un milagro. Por fortuna no se perdió parte de la carga, porque si no, más justamente el gabinete que fue arrancado de este lugar hubiese sido una tragedia. Sí, sí, pudo terminar en una verdadera tragedia. Así quedó la vivienda y queríamos mostrarlo en el día de hoy. Tuvo un toque de suerte, o vaya uno a saber de qué, ¿no? En eso para que no pasara una tragedia, porque hubo otros vehículos involucrados. No sé, la familia de esa casa pudo haber estado ahí en ese lugar. La verdad, muchísimas cosas que se dieron, que se alinearon para que esto no terminara en una tragedia, pero enciende también un llamado de atención, ¿no? Porque en esa zona lo que cuentan los vecinos es lo que vos contás, que es complejo, que hay mucho tránsito pesado. Así que algo tendrán que hacer en esa zona para evitar este tipo de situaciones. Pablo, muchas gracias. Muchas gracias.